Regresamos con el tema de transporte de azúcares en la planta porque, bueno, ya vimos que se debe vencer a la gravedad para transportar al agua, pero también para transportar los productos de la fotosíntesis. En este caso son azúcares. Y si bien el agua la transportamos a través del silema, a través del floema es que transportamos los azúcares. Este proceso es sumamente importante ya que por ahí es que van los azúcares que serán importantes durante la respiración celular. Aquí vemos un diagrama que explica bastante bien este proceso. En este caso, una de las diferencias entre el silema y el floema es que el floema sí está formado por células vivas, mientras que el silema vimos que está formado por células muertas que muchas veces acumulan lignina. Pues vamos viendo este diagrama del centro primero con los diferentes pasos. Es importante también entender que el floema, digamos, tiene dos partes. Una de ellas es a donde van los azúcares. En inglés le dicen zinc o sería como un sumidero. Y también está la fuente de los azúcares. La fuente generalmente son los tejidos donde se produce la fotosíntesis. Entonces que el sumidero pueden llegar a ser, por ejemplo, frutas o estructuras donde se depositan altas concentraciones de azúcar. Entonces eso es para tenerlo primero claro. Lo vamos viendo ahora sí, el diagrama. Vean que en el primer punto, la carga de azúcar, que son esos puntitos verdes en el tubo del tamiz, en este caso de la fuente o del tejido productor de azúcar, reduce el potencial del agua entre los miembros del tubo matiz. Entonces, esto hace que se absorba agua por ósmosis, ya que la concentración de azúcares va a ser mayor y eso va a generar la ósmosis. Entonces el agua pasará del silema al floema. Esa captación de agua genera una presión positiva que obliga a la savia a fluir por el tubo. O sea, como si fuera de manera paralela a lo que estábamos viendo anteriormente con la presión que hay en el silema. Pero en el paso tres podemos ver como la presión se alivia con la descarga del azúcar. Y por ende la pérdida de agua en el sumidero o en este lugar donde estaba destinado llegar el azúcar. Ahí es donde se dan unas estructuras, que es las que vemos ahí en el punto tres, donde están los tubos de savia, los cuales están formados por células que carecen de organelas. Pero que están unidas a células como que son células colaboradoras o asistente que les permiten sobrevivir. Entonces al darse esta liberación de azúcar, pues se da también una liberación de la presión. Y luego vemos lo que se llama la traslocación. Donde se recicla el agua. En ese caso del sumidero, o sea, del destino que iba el azúcar, se regresa el agua hacia la fuente, o sea, hacia los tejidos fotosintéticos. Entonces esto es como un ciclo bastante interesante donde se utiliza la presión, digamos, del agua y las diferencias de concentración para mantener en movimiento el azúcar a través del flogema. Ojalá que esto les pueda quedar bastante claro. Y por acá a la izquierda pueden ver otro diagrama que es como más realista. Donde se ve el tubo criboso en el interior del flogema, que más o menos sería lo que se ve justo arriba del número tres en el diagrama. Y que permite, pues, este, esta liberación de, de presión al descargar el azúcar. Aquí hay otra, otro diagrama que les dejo para que lo puedan estudiar con más detenimiento. Y finalmente quería mostrarles algunos de los insectos que tengo en el jardín que aprovechan este fenómeno de, del transporte de azúcares a través de los, de los tallos. Ahí podemos, bueno, a la izquierda ver un chinchi fitófago. Estos homópteros tienen un estilete, como pueden ver, el cual introducen en los tejidos de flogema de la planta. En este caso es un árbol de canela que tenemos. Y, bueno, en bajas cantidades no es un gran problema. Es como que a uno lo, lo pique un mosquito. Es algo análogo. Pero cuando tenemos una infestación, sí pueden llegar a ser un problema en los cultivos. Por ejemplo, los áfidos o pulgones que se ven a la, a la derecha. Estos son membrácidos más bien. Pero pueden llegar a ser plagas de cultivo. Y para ello se utilizan pesticidas y cosas así para matarlos. Lo cual, pues, no es muy bueno para el medio ambiente. También se puede recurrir a control biológico. Por ejemplo, las mariquitas son grandes depredadores de estos áfidos fitófagos. Y aquí podemos ver una hormiga que los cuida. Las hormigas aprovechan que los, estos áfidos o membrácidos, chupan la savia dulce y que si ellas los cuidan, les excretan una sustancia azucarada que las hormigas disfrutan. Entonces, es un tipo de relación como ganadera que tienen las hormigas con estos animales. Me pareció muy interesante porque se va viendo cómo desde la producción primaria de la planta, el transporte que hace los azúcares permite ya una cadena trófica. Incluso relaciones ecológicas interesantes, ¿verdad? O sea, no, no, no fue el ser humano el primero que inventó la ganadería, como pueden ver. Y todas estas cosas las tenemos muchas veces en nuestros jardines. Nada más hay que poner un poco de atención. Aquí podemos ver también, perdón, las traqueidas de la rama. Finalmente, las plantas, dependiendo de su tipo de nutrición, pueden ser clasificadas. Generalmente las plantas, pues los árboles, por ejemplo, los arbustos, ellos son autosuficientes y obtienen los nutrientes del suelo, como vimos. Pero hay plantas que se han especializado en más bien vivir en ambientes donde los nutrientes son difíciles de obtener. Ya hablamos de las plantas carnívoras anteriormente. Vivían en ambientes acuosos, entonces tienen que comer animalillos para poder solventar esa cadencia de minerales, pese a que ella sí hace un fotosíntesis. Eso es algo que hay que dejar claro. También tenemos lo que se llaman las epífitas. Todas las plantas que vemos colgando o pegadas a los árboles son epífitas. Que una planta sea epífita no significa que sea parásita. ¿Por qué? Porque la gente a veces dice, ah, mira qué bonita esa parásita. Pero no es una parásita. Ellas producen fotosíntesis y todo. Simplemente utilizan el árbol como un soporte. Y como les decía, en condiciones de docel, es equivalente a un desierto. Hay demasiado estrés hídrico porque pega el sol directamente, pega mucho viento, que evapora el agua. Y el agua pues baja por precipitación al suelo, por gravedad, y no necesariamente queda ahí. Entonces, algunas plantas como las bromelias generan tanques que acumulan agua, por ejemplo. Y existen como pantanos aéreos que crean algunas plantas epífitas para poder tener agua. Por otro lado, hay algunas que sí son parásitas o son hemiparásitas. O sea, son plantas que parasitan nutrientes a los árboles, pero sí hacen en algún punto fotosíntesis. Sin embargo, necesitan igualmente minerales que, pues como no pueden obtener fácilmente, se los roban a sus hospederos. Entonces, con eso cierro la clase de hoy y espero que les haya quedado claro el transporte y la nutrición de las plantas.